No, 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 por favor no nos diga eso, Dios mío. Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mis vecinos, cuando vayan a pasar, no pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música en todito el pano, y si tienen algo en claro, digan salud y alcen su mano. Quiero que grites fuertes, te brindices por ti, y en caravana atrás de mí, me sigan en su carro. Mi última caravana, la quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben en mi troca, yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Sé que van a llorar el belleza, no puedo evitar, pues soy sangre de tu sangre, yo quisiera verlos gustosos. Mi última caravana, despacito que se vaya, dé la vuelta en todo el pueblo, y aunque verlo ya no puedo, mi presencia que aquí siga. Despidan a su amigo, y el que sea mi enemigo, también que se pone engalente, pues ya no va a poder ver, se acabó su pesadilla. Fui amigo, tan amigo, con los contras, muy valiente, con esta masa que siente, y muy astuto con las leyes. Al infierno a la gloria, no sé a dónde yo iré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Y estos son mis gustos, son mis deseos, y así tienen que ser. Y esta es la canción, de las composiciones viejo. Cuando llegué al patio, que cargué en mi cajón, directito hasta la fosa, los que fueron mis amigos. Y antes de que me bajen, la última reverencia, ustedes me van a hacer, y de ustedes me despido. Que me toquen la balda, y ustedes con sus almas, respiranme con descargas, hasta que se acabe el infarite. Me ponen en mi tumba, unos dos litros de mezcal, porque ustedes ya se van, seguir la fiesta en los amantes. Sé que muerto no vales, pero sí quiero pedirles, a toditos mis amigos, cuando anden amanecidos, vengan a pistear conmigo. Pues aún después de muerto, quiero seguir en el pedo, si no es con Pablo, es con Pedro. Y les diré que en mi pueblo, fui por muchos muy querido. Fui amigo, tan amigo, con los contras, fui valiente, con hasta más atriciante, y muy astuto con las leyes. Al infierno a la gloria, no sé a dónde yo me iré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Por eso si un día yo muero, en mi latida yo quiero, en vez de poner mi nombre, digan que este hombre, fue un borracho y mujer y en vos. Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar, lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta a la obra, sacaré lo que me estorba, de mi mente las historias. Hoy sus besos se me borran, hoy sus besos se me borran, y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más, no le importa mi cariño. Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otra guarda la encontré, me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. Aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. Aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otro amor no hará encontrar, me va a buscar en un futuro, Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche que no más andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre el voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Casi nada Tengo mis gustos, me fascinan las armas Si se ofrecen, si se ofrecen No dudaré en usarlas, por los amigos, por mis hijos Y mis viejos tan queridos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre el voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Metanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Te entregan la siguiente melodía Se llama ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Que estés saliendo con una competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partero Yo no estoy a arder Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Y está dañando tu imagen Por quererme en la vida Por quererme en tu vida Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí ni ese tipo Son pedo con güino Dime vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levante Por la carretera Seguramente Para provocar Para degustar A mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre Con el hombre Que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en tu vida Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño fue jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa Una cosa Ser buena Suyo Ser un pendejo Por eso Es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino Y lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales Del consejo Dejales Compruebo Cuando no durábamos Yo fueron Poco los congosto Los que siempre Me apoyaron Y me sacaron De apuro Y puro al final También soy viejo Para que vaya Y me diga ¡Eh! Taneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo para echarme un taco Batallé bastante Y jamás borró el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que cuente Y noches que yo llore Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darle su buen futuro A su mejor proceder Ah, como pude lo dice Y mire como labré Pero ya cambié las cosas Miren lo negué A los amigos del cielo Miren pero me triunfé Muchas gracias a mi gente Miren pero mi señor Ay Dios mío Ay Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Fuera Lo vas a quedando la viada Espérame que va a estar el chilo Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo ves? Canta mejor los bu's una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Bu Bu Ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Adiós! ¡Feloupos! ¡Adiós! ¡Así no! Mujer, hola tarde mujer Mira como vienes Como vengo? Vengo con el macho? Vengo bien, con vida, salud Ahora no mas porque ya se compraron un cambiecillo decente y hace querer mas que uno Cuando reciente conocí, antes me acuerdo que hacía tortilla, ni tortilla saces Mira, aguantame aquí, no ahorita te macho yo A tus ojos te estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar en la de tus labios Solo que un día a mis pies escuchar con dolor que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan Que le dirá que en mi pasión Dios te pregunta Que mi sabor es noticia Ya te he dicho que no vengas Hace falta que nos paguemos con rencores Tu eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir pues si donde vas no me voy a morir Si a mi lado no estas Si a mi lado no estas No sé por qué dolor y amor siempre se juntan No sé por qué dolor y amor siempre se juntan No sé por qué dolor y amor siempre se juntan Que le dirás de mi pasión Dios te pregunta Música Hacer falta que nos paguemos con rencores Tu eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho ¡Oh! ¡Puro dos carnales! No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista O con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores La final de mi Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber destreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guaraches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no te lo digo en serio Pero estará cabrón para que tú te encuentres Un amor sincero Un amor sincero De mí lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más, todo era toro Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estará sufriendo así como yo Yo lo hice Un amor sincero Aunque no tengo nada, yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres Un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más, todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estará sufriendo así como yo lo hice He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones ¿Usted en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando. No, aquí yo no lo vi. Allá lo estaba esperando yo. No, porque me quiere llevar. Yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a con esto. No, 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 no. ¿Qué es el señor? Quiero que... Espérame con nada más, quiero que me contara la falta. ¿Me puede conocer con un tema? ¿Por qué? Las 4 de la mañana. Sí, vamos, vamos. Las 4 de la mañana y no he llegado a mi casa. ¿Qué hacían estar acordando? Pues sí, Madrecita Santa. ¡Suscríbete! 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 Pero que tanto es tantito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mitigar amistades. Me da el corazón, me da las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos. De los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Llevo su recuerdo. Llevo su recuerdo. Dice mi 45 con mi pistola, fajada al cinto. Dos cargadores. Espérame, espérame. ¿Cómo se escucha esa parte? Parece que está quedando bien el verso. Se está quedando bien el verso. Se escucha muy bien. Bueno, lo voy a seguir dando la viada. Espérate que va a estar el chilo. Ahorita cuando termine. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo es? Canta mejor los bús en la noche. Esos son los que salen en la noche. Que le hacen buh, buh. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. Solo pido que me traten con respeto. Eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que das, eso recibes. No me busques, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido. Solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo. Padrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de como voy avanzando. Y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo. Pero tengo claro que quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente. Que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias. Me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos. Muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de como voy avanzando. Y ustedes no más me ven. Adiós. Así no. Soy buen amigo. Con orgullo lo digo. Y me la paso pisteando con amigos. Aquí andamos al llavazo. Sepan que nunca me rajo. Cuando me dan un motivo. Esos placeres que nos brinda la vida. Lo disfrutamos. Y todo con medida. Toda esa gente mala leche. Que no más andan hablando. Que Diosito los bendiga. Como amuleto. Aquí traigo a sacuditas. Siempre le voto. Pa' los males me los quita. Aunque no soy hombre de pleito. Si se ofrece no me dejo. Aquí traigo una cortita. Enamorado. Me gustan mucho las hembras. Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades. Por muchísimos lugares. Pa' que los tomen en cuenta. Métanselo en la cabeza. Así nada. Hay nomás chavalada. ¡Cuidado! Porto sombrero. A veces con cachucha. Nunca confiado. Procuro andar bien trucha. Me gusta chambearle macizo. Pero sin perder el piso. Aquí andamos en la lucha. Tengo mil gustos. Me fascinan las armas. Y si se ofrece. No dudaré en usarlas. Por los amigos. Por mis hijos. Y mis viejos tan queridos. No la pienso pa' jalarla. Como amuleto. Aquí traigo a sacuditas. Siempre el voto pa' los males. Me los quita. Aunque no soy hombre de pleito. Si se ofrece. No me dejo. Aquí traigo una cortita. Enamorado. Me gozan mucho las hembras. Han sido tantas. Que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades. Por muchísimos lugares. Pa' que los tomen en cuenta. Metanselo en la cabeza. Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber destreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guaraches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te vi lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más, todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guaraches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te vi lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más, todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Gracias por ver el video